Hola amigos visitantes de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén bien Aquí en LoroZero31 Enseñándoles un video de Los trajes o la ropa de 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 Bully Bully a Escuela Shibedit Bueno aquí este Vamos a A ver la ropa Así está en la cabeza Bueno vamos a ver los trajes Traje escolar Bueno el uniforme escolar Traje de boxeo Traje de lucha El de mascota de la escuela Uniforme de enfermero Misura de Halloween Pijama Amo de la gruta Nomo Comienda rápida Traje ninja negro Traje ninja verde Traje ninja rojo Traje ninja rojo Traje de explorador Traje de elfo Traje de elfo Traje de banda Traje de roquero de los ochentas Disfraz de alienígena Traje de empollón Y un traje personalizado En lo personal Que yo prefiero usar es este Ja 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 Vamos a ponerlo Oh diablo se le ha Si Le apago el control Por favor Bueno ya Vamos a hacer unas tonterias Tres ¿Qué pasa? 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 No huyo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver los fenómenos de la feria ¿Qué pasa? 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 Se lo están chineando al mío. ¡Uyá! Ah, perdí. Ah, no. Creo que gané. Uh, gané. Gané dos dólares. Y el último, el hombre loco. Bueno, es un tigre. A mí me da miedo. Y luego grita. Me da más miedo. Mejor me voy. ¡Ah, qué hielo! Una sirena. Una sirena. Mira, ahí lo cubren las boobies algo. Ah, sí, son estrellas. Mejor me voy. Vamos a hacer que se caiga ese don. A ver... ¡Oh! ¿Dónde se va? ¿Qué, qué? ¿Quiere pelir? ¡Ah, se cayó! ¡Ay, maldición! Mejor huyo. Me quedaré aquí. ¡Ah! Me persigue. La jura. Me escape. No, no, no. Uy, todavía tengo la... La patria. ¡Ah! Ah, me atraparon. Maldición. Bueno, esto es todo por hoy, amigos. Disfruten el video. XB. No. Gracias.